¡Suscríbete! ¡A la parroquia! ¿A la parroquia? El médico bajó inmediatamente. Dijese que tuvimos la suerte de que no hubiera ido a visitar a sus pacientes, sino cualquiera sabe. Es terrible. Un hombre como don Jorge, en lo mejor de la vida, joven, lleno de puertas. Pulsó un segundo en el que el doctor torció el gesto y dijo, se nos va por la posta, se nos desfueña. Ese señor que había quedado en la cara, pálido, pálido. Con los ojos medio cerrados, un drama, vaya. Y hablaba. Casi ni se lo oía. Un hilo de... Y que decía, ¡un sacerdote! ¡Un sacerdote! Total. Y la inyección fue mano de sangre. A los pocos segundos, don Jorge empezó a recobrarse. Y en esta, el sacerdote. El cuadro era como para impresionar al más pintado. Y vendrá una solución con un castillo. Hombre, con un castillo. Y sí, que sí, don Alejandro, lo seguro yo, estoy seguro. Y, a continuación, la recomendación del alma, nada menos, es tremendo. ¿No, José? Pues poquito a poco, se fue recuperando. El color, el pulso, hasta que se recuperó. Oiga, y todo en cuestión de minutos. A las siete, ya no es como el que más. A las siete y media, que me voy, que no me voy. A las ocho, que me quedo, y no. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, no, no. en la ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El médico le ha prohibido terminantemente que se mueva de la cama y no le ha hecho ni caso. Y se ha levantado, cualquiera le sucede. Perfecto. Guarda un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.